Copa de su majestad el Rey Botello Sí, muchos cambios pero la misma idea de juego y me parece que siempre que está con Juan Bustos Pellegrini nos deja ese activo de sapiencia y sobre todo de la tranquilidad que transmite el técnico chileno Sobre el verde, ¿qué es lo que dispone hoy Pellegrini? Pues una idea muy parecida, tal vez la incorporación de William Carvallo en el centro del campo por Andrés Guardado ese doble pívote defensivo que en caso de tener a disposición el míster chileno suele ser su hoja de ruta habitual ¿Qué vamos a tener con William? Pues lo hemos reflejado en ese rectángulo amarillo que ven ustedes algo más de control y es muy importante porque como ya saben los béticos partiendo de un juego de los centrales que quieren dar amplitud por esa parte es por donde va seguramente a incorporarse Guido Rodríguez para generar superioridad numérica ante una presión del Atleti y aquí lo anticipamos, atentos al partido porque el Atleti va con cuatro o cinco futbolistas a la zona en la que hemos puesto a Guido Rodríguez con los dos centrales un equipo muy vertical, el de Marcelino para evitar esa verticalidad el tiempo de juego que siempre con sapiencia nos transmite William Carvallo un futbolista que viene a recibir el balón y que distribuye de izquierda a derecha su socio más habitual seguramente es Fekir pero desde la otra banda canales a pierna cambiada siempre sacrificado por el colectivo para introducirse por el carril central e intentar así Pellegrini igualar fuerzas en la franja media lo que sí o sí siempre persigue el técnico chileno es como hay muchos futbolistas por dentro llegar por fuera la amplitud que siempre comentamos en la retransmisión Alex Moreno por la izquierda Bellerín por la diestra en definitiva igualar fuerzas en el carril central y ser amplios por fuera para y aquí está lo que nos debe dar la diferencia de cara a portería rival que Juanmi abandone la banda se meta por dentro por esa zona indetectable que siempre el punta malagueño suele hacer y unido al trabajo incansable de William José en definitiva un Betis que va a intentar quitar el balón al equipo de Marcelino pero lo más importante evitar las transiciones el equipo de Marcelino si tiene el balón va a llegar rápido arriba con muchos efectivos para eso Guido Rodríguez y cuando tengamos la pelota buscamos rápido a William para que distribuya por fuera los laterales y en el área el nombre tiene propio Juanmi bueno pues el once del Real Betis balón bien en relación a la copa solo repiten en Pierre Ruiz